Y Yo soy un hombre del campo Llorona No entiendo ni si de letra Yo soy un hombre del campo Llorona No entiendo ni si de letra Pero Pero soy de la opinión Pero soy de la opinión Que el que me busca me encuentra Salero Si sabes que yo te quiero Que por tu querer me muero Esa es la pura verdad Ay, 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 ay 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 Pobrecita la Mapula Pobrecita la Mapula No tiene, no tiene pared ni mares No tiene pared ni mares Y vive en el campo sola Salero Salero Si sabes que yo te quiero Que por tu querer me muero Esa es la pura verdad Ay, 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 ay 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 Andalucía Andalucía en la tierra del vino y del aguardiente, de las mujeres bonitas, de las mujeres bonitas y de los hombres valientes. Salero, si sabes que yo te quiero, que por tu querer me muero, y esa es la pura verdad. ¡Ay, ay, 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 ay!